Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este segundo coloquio de jurisprudencia administrativa que organiza el Centro de Estudios de la Administración del Estado de la Contraloría General de la República, en colaboración con la División Jurídica de la misma Contraloría. En esta ocasión, el tema que nos convoca es la protección a la maternidad en tiempos de COVID. Sabemos que la maternidad siempre es un tema sensible y es un tema importante, no solo como persona, sino también como país. Y que está permanentemente presentándonos desafíos. Sabemos que la pandemia ha sido un desafío en muchos aspectos y también en este tiempo para la maternidad y para la protección de la maternidad. Por eso, creemos que es relevante y pertinente poder abordar estos dictámenes, que son dos dictámenes, Boris nos va a hablar por ahí después de un tercer dictamen que salió esta semana, que es una primicia que les tenemos, pero principalmente de dos dictámenes que vienen a innovar un poco en lo que se ha dicho hasta ahora en la protección a la maternidad. Les queremos comentar que las preguntas nos las pueden hacer por chat en la misma página de Teams, el chat que tiene disponible la plataforma Teams, y las vamos a responder al final de la exposición. Tenemos dos invitados para esta ocasión. Tenemos a Boris Mendoza Bego, que es abogado de la Contraloría General. Actualmente se desempeña desde ya 2019 acá en la División Jurídica, en el Comité de Seguridad Social y Remuneraciones. Él es magistral en curso en este momento y nos va a hablar, nos va a contar de qué se tratan estos dictámenes, que son el E-7289 y el E-72367 de este año, del 2021. Y luego vamos a tener con nosotros a la profesora Sandra Ponce de León, que es una connotada abogada, profesora de la Universidad Católica, que también nos va a dar la perspectiva de este tema desde la mirada académica. Boris, te dejo entonces la pantalla y te escuchamos. Bueno, muchas gracias Graciela por la presentación. Agradecer también al CEA por la posibilidad de intervenir en este ciclo de coloquios, especialmente, como dijo Graciela, porque se trata de un tema muy relevante como es la maternidad, especialmente en los tiempos que estamos viviendo de crisis sanitaria. Voy a compartir mi pantalla para compartir la presentación que tengo preparada. No sé si se ve correctamente. Sí, Boris, te vemos. Podrías como presentación. Ok, perfecto. Ahí está entonces. Bueno, como indicamos entonces, el tema a tratar en esta oportunidad es la protección de la maternidad en tiempos de COVID-19. Si bien es un tema bastante amplio, nosotros lo queremos abordar desde dos puntos de vista. En primer lugar, respecto al beneficio de esa lacuna y jardín infantil, por un lado, y por otro, respecto a las normas que se han dictado sobre fuero maternal durante la crisis sanitaria. Por lo anterior, nos abocaremos a dos dictámenes que son, en primer lugar, el número E70289 de 2021, que en síntesis autorizó la entrega de un bonto en dinero que equivalga el beneficio de esa lacuna al personal que se encuentra realizando labores en modalidad de teletrabajo. Y por otra parte, respecto al fuero maternal, vamos a abordar el dictamen número E72367, también de enero de este año, sobre prórroga del fuero maternal que termina durante la vigencia del actual estado de excepción constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 3º de la ley 21.260. Pues bien, en primer lugar, respecto al primer tema a tratar, sobre el beneficio de esa lacuna, tenemos que primero situarnos en las situaciones que nos encontrábamos antes del inicio de la pandemia. Al respecto, como sabemos, el beneficio de esa lacuna está regulado en el artículo 203 del Código del Trabajo. Esa es la misma normativa también la que señala que este beneficio es aplicable a los funcionarios públicos. Este artículo 203 señala, esto muy en resumen, tres modalidades de entrega del beneficio. En primer lugar, tenemos la sala cuna anexa e independiente al local del trabajo. Además, se autoriza también el pago directo por parte del servicio al establecimiento al cual la madre funcionaria lleve a él o la menor. Y también existe la posibilidad, de acuerdo a esta normativa, que exista un convenio entre servicios públicos para el otorgamiento de esta prestación. Ahora, como es habitual, la normativa no puede prever todos los casos que se dan en la práctica. Y es por eso que la Contraloría General, a través de los dictámenes que ahí se indican y otros más, ha señalado ciertas modalidades extraordinarias de otorgamiento de este beneficio. Los casos que señalo en nuestro dictamen, que son el 68.816 y el 46.834, ambos del año 2016, se refieren, por un lado, al caso de los y las menores de menos de dos años que detentan una enfermedad grave que les impida absolutamente asistir a la sala cuna. Y por otra parte, respecto de zonas aisladas en que no existan salas cunas autorizadas por el Ministerio de Educación para funcionar. En estos casos, extraordinariamente, y solamente a los casos en que específicamente se señala, se autoriza que el servicio entregue una cantidad de dinero que contribuya al pago de los servicios por el cuidado del o la menor. Ahora, ese es el panorama que teníamos anteriormente o antes del inicio de la pandemia. Entonces, surge la interrogante, ¿qué ocurrió luego del inicio de la crisis sanitaria? Pues, como todos sabemos, desde marzo del año pasado, se decretó el Estado Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública, lo que trajo consigo el cierre de los establecimientos educacionales, dentro de los cuales se cuenta la sala cuna y también los jardines infantiles, como lo diremos más adelante. Lo anterior, entonces, conlleva que el beneficio de esa lacuna, de la forma en que se encuentra regulado por la norma y también por la jurisprudencia, queda sin aplicación práctica. A raíz de lo anterior, se recibieron varias consultas al respecto, por servicios públicos y también por funcionarias, y a raíz de lo anterior se emitió el dictamen número 9.913, de junio del año 2020, que en síntesis autorizó la entrega de un monto en dinero, por las razones que el dictamen señala, para acostar los cuidados de las niñas y niños menores de dos años que han visto suspendido el beneficio de esa lacuna. Ahora, hay que hacer notar que esto se autorizó en esa oportunidad, en junio del año pasado, solamente respecto a aquellas funcionarias que debían concurrir presencialmente a su lugar de trabajo. Ahora, la pregunta que surge luego, entonces, ¿qué ocurrió con los hijos e hijas menores de dos años de las funcionarias que desempeñan sus labores bajo la modalidad remota desde sus hogares? Al respecto, se recibieron también varias consultas de servicios públicos y también de funcionarias, como en el dictamen anterior, consultando específicamente acerca de la procedencia de otorgar un monto en dinero que equivalga al beneficio de esa lacuna, para contribuir de esta forma al cuidado de las hijas e hijos menores de dos años, pero de las servidoras que cumplen funciones en teletrabajo. Recibida la consulta, se solicitó informe a la dirección de presupuestos, quien señaló en síntesis que la entrega del beneficio, si es que se otorgaba de la forma en que se estaba solicitando, debía efectuarse en el marco de los recursos vigentes autorizados. Pues bien, analizado los antecedentes, se consignó como fundamento del dictamen, en primer lugar, que estamos frente a un beneficio de seguridad social, cuyo objetivo es conciliar el bienestar del menor y el derecho de su madre a desarrollarse o a trabajar. Además, se constató que la pandemia continuó con su expansión y se constató además la necesidad de velar por la vida y por la salud de las personas. Y en razón de lo anterior, los menores no han podido asistir a la salacuna. Lo anterior entonces provocó que por casos fortuitos no se estuviera accediendo a este beneficio. Por último, se dejó constancia además que, y tal como lo informó la dirección de presupuestos y los propios servicios que consultaron, que los organismos públicos tienen el recurso para solventar el pago en las condiciones en que se estaba viviendo. Bueno, en consecuencia, de acuerdo a todos los fundamentos que hemos señalado, el dictamen que estamos analizando resolvió que las madres funcionarias que desempeñan sus labores en teletrabajo a causa de la pandemia podrán solicitar al organismo empleador la entrega del beneficio de esa salacuna a través del pago de una suma de dinero, que se fije siempre de acuerdo con el presupuesto institucional para ese ítem. Ahora, la entrega de este beneficio en los términos como lo expuso el dictamen está supeditado al cumplimiento de ciertas exigencias. En primer lugar, que la funcionaria debía juntar o debe juntar una declaración jurada simple que señale la persona que cuida o que va a cuidar del o la menor. El que incluso puede ser un familiar. Y sin la necesidad de acompañar un contrato de trabajo. Ahora, además, se hizo la prevención de que esta modalidad excepcional no podría implicar un doble gasto para el servicio. Y en este punto tenemos que hacer una prevención muy breve. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia de la Contraloría General había señalado previamente que, en frente a consultas de los servicios, que aquellos debían o podían seguir pagando los contratos que habían suscrito para la entrega de este beneficio con las distintas salacunas o jardines infantiles, siempre que aquellos, a pesar de que no se estuviera entregando el servicio por encontrarse cerrados los establecimientos, pero siempre que aquellos se encontraran o no se acogieran a la ley de protección al empleo y siguieran pagando las remuneraciones a sus trabajadores y también las cotizaciones previsionales. En razón de lo anterior, si el servicio se encontraba pagando la remuneración en los términos que hemos indicado, no se puede acoger a este beneficio que estamos realizando en el dictamen. ¿Por qué? Porque esto implicaría un doble gasto para el servicio. Ahora, además, este beneficio es aplicable también a las servidoras honorarios y también a los padres que tengan derecho a acceder a esta prestación. Como, por ejemplo, ocurriría en el caso de los padres que tengan el cuidado personal del o la menor. Por último, sobre este punto, se hizo la prevención de que para trabajadoras presenciales continuaba vigente el criterio contenido en el dictamen 9913-2020 que les indiqué anteriormente. Ahora, este dictamen también se pronuncia respecto del beneficio de jardín infantil que, como sabemos, es un beneficio distinto al de Salaguna. ¿Y por qué es distinto? Porque el beneficio de jardín infantil es un beneficio voluntario y sujeto exclusivamente a disponibilidad presupuestaria. Por tanto, entonces, razonó el dictamen que no existe obligación legal para mantener su otorgamiento en las actuales circunstancias de crisis sanitaria que estamos viviendo. Sin embargo, se indicó que aquellos organismos públicos que tengan disponibilidad presupuestaria para ello y no estén pagando un contrato para la entrega de esta prestación, en los términos que les señalé hace un rato, pueden regularlo aplicando los mismos criterios indicados anteriormente para la Salaguna. Entonces, de esta forma, el dictamen que estudiamos aborda el tema de la Salaguna y del jardín infantil, por un lado, respecto de las funcionales que se encuentran desempeñando sus labores bajo la modalidad de teletrabajo. Ahora, ahora nos abocaremos respecto al tema del fuero maternal, que es el segundo gran tema que intentamos abordar en este coloquio. Tenemos entonces el dictamen número E75, 2.367, de enero también de este año, en el cual una servidora solicitó un pronunciamiento acerca de la procedencia de extender el fuero maternal en razón de las normas dictadas con ocasión de la pandemia del COVID-19. Se le pidió informe al servicio, en este caso un hospital, el cual indicó que con posterioridad a la desvinculación de la solicitante tomó conocimiento de la publicación de la ley número 21.260, por lo que esta fue reincorporada y se le pagaron sus remuneraciones por el periodo en que fue separada el cargo. Ahora, ¿qué es lo que dice esta ley 21.260 en lo principal? Bueno, cabe advertir que esta ley 21.260 de septiembre del año 2020 modificó el código del trabajo y en lo relevante autorizó el teletrabajo en ese código, pero además dictó otras normas especiales, como son este artículo tercero, en el cual se basó el dictamen que estamos analizando. ¿Y qué señala este artículo tercero? Señala que las trabajadoras que se encuentren con fuero maternal y cuyo término ocurra durante la vigencia del actual estado de excepción constitucional o en el tiempo en que este fuere prorrogado, tendrán derecho a una extensión del fuero hasta el término del mencionado estado de excepción constitucional, que actualmente, como sabemos, rige hasta el 30 de junio de 2021, salvo que medie otra prórroga y lo extienda. En ese sentido, el dictamen constató que el legislador utilizó términos amplios para redactar esta norma. Por tanto, el beneficio, señala el dictamen, resulta extensivo a todos los trabajadores, incluidos los funcionarios públicos, cualquiera sea su estatuto laboral. Por tanto, concluyó el citado pronunciamiento, se ajustó a derecho a la reincorporación de la recurrente, todo aquí por aplicación del citado artículo 3º de la ley 21.260, aquí ya se encontraba con fuero al momento en que ella había sido desvinculada del servicio. Ahora, también debemos tener presente un dictamen cuyo número es el E-107.703, que es de esta semana, es del 24 de mayo del 2021. ¿Y por qué es relevante este dictamen? Porque se hace cargo o se refiere a las dos normativas que se han dictado respecto a prórroga del fuero maternal durante la crisis sanitaria. Como dijimos anteriormente, tenemos la ley 21.260 en su artículo 3º, que fue publicada en septiembre del año pasado, pero previamente a esa norma teníamos la ley 21.247, que en lo principal creó una licencia médica preventiva parental y amplió, y amplió, por tanto, la vigencia del permiso por natal parental por 30 días prorrogable hasta por 90 días. Como consecuencia de lo anterior, el artículo VIS se refiere a la prórroga del fuero en esta materia y señala que los trabajadores que hagan uso de esta licencia tendrán derecho a una extensión del fuero que será equivalente al periodo efectivamente utilizado por esta licencia médica que crea el artículo primero y rige inmediatamente una vez terminado el periodo de fuero antereferido. Por tanto, entonces, tenemos, como lo señalé, dos normas que regulan una materia similar bajo distintas condiciones, por cierto. Y eso es lo que advierte el dictamen. Se advierte entonces la existencia de dos cuerpos legales que con ocasión del COVID-19 han extendido el fuero maternal bajo distintas condiciones. En dicho contexto, señala el pronunciamiento y considerando especialmente la finalidad protectora que ambas leyes persiguen, esto es proteger la integridad del menor y proteger además la salud de la población y el derecho de la madre o padre a trabajar, corresponde que en cada caso concreto, o sea, en cada caso particular se aplique aquella que otorgue una mejor protección a la hora de terminar la presión, una mayor protección, perdón, a la hora de terminar la presión del fuero indicado. En términos simples, frente a estas dos normativas, lo que autoriza este dictamen es que el servicio tiene la obligación de constatar en cada caso particular qué norma o qué extensión del fuero favorece al o la funcionaria a efecto de prorrogar su fuero laboral en este aspecto. Pues bien, de esta forma entonces he pretendido abordar estos dos grandes temas, por un lado como lo señalé, la sala cuna y el jardín infantil y por otro lado la prórroga del fuero maternal a raíz de estas dos normativas que se han dictado al respecto. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Boris, por la presentación, por la explicación y por lo aterrizado que es el tema porque debemos recordar que los bebés no esperan, o sea, los dos y las menores de hasta dos años que se mueven todo el día, andan revoloteando entonces las mamás que están en teletrabajo a veces se ven un poco superadas con esto de tener que cuidar al niño o niña y también responder a las labores que tiene en su trabajo. En este contexto es importante lo que nos dice Boris que la Contraloría ha ido evolucionando en su jurisprudencia para poder adaptar la realidad a la norma o más bien la norma a la realidad de lo que está pasando ahora. Bueno, para comentar estos dictámenes y esta jurisprudencia tengo el agrado de presentar a Sandra Ponce León. Ella es Magíster en Derecho Público de la Universidad Católica de Chile, profesora también de Derecho Administrativo de esa universidad y también actualmente es directora del Instituto Chileno de Derecho Administrativo. Sandra, te escucho. Muchas gracias por la presentación, Graciela. Yo estoy agradecida, ¿no es cierto?, también de haber sido invitada a este coloquio muy interesante respecto de un tema que, como ya decía Boris y Graciela, es, como se dice en la presentación, relevante, es relevante desde todo punto de vista, desde el punto de vista básicamente de los derechos fundamentales y también es relevante desde la política pública. Los que hemos estado comprometidos, ¿no es cierto?, en la elaboración o en la implementación, en la ejecución de políticas públicas, sabemos la importancia que tiene, ¿no es cierto?, el tema, ¿no es cierto?, de la protección de la maternidad y también, y no nos tenemos que olvidar que este tema de la protección de la maternidad se vincula con otros bienes jurídicos, ¿ya?, como también lo expresan los dictámenes de la Contraloría que nos invitaron a comentar, ¿ya? Esos bienes jurídicos dicen relación también con el bienestar de los niños y las niñas, ¿ya? Y también hay que reconocer que en la moderna, ¿no es cierto?, entendimiento de los derechos fundamentales en esta materia, no solamente estamos abogando por un beneficio natural, ¿no es cierto?, normal que debiera dar la sociedad a las mujeres, sino que también a los hombres, ¿ya?, a los hombres en este sentido de corresponsabilidad que si bien no está, ¿no es cierto?, tan arraigado en la legislación, sí entiendo, ¿no es cierto?, que la Contraloría en sus dictámenes también lo recoge, ¿ya?, lo reconoce como un valor por lo menos, ¿no es cierto?, interesante e importante. Entonces, yo creo que como para comenzar a analizar este tema, podríamos decir en reglas generales que la jurisprudencia que hemos, ¿no es cierto?, escuchado de voz de Boris, ¿ya?, en su explicación tan clara, ¿ya?, se ajusta en primer lugar a la ley, evidentemente a la ley vigente, porque una de las razones de la existencia de la Contraloría es la interpretación de la ley, ¿no es cierto?, y de la manera en que los servicios públicos deben aplicarla, ¿ya?, en este caso, obviamente, que estamos frente a jurisprudencia que se ajusta con plenitud, ¿no es cierto?, a esa legislación y a la forma en que debiéramos interpretarla, pero también se ajusta, como decíamos, a las garantías y a los derechos que se reconocen a las personas en la Constitución y en algunos tratados internacionales que están vigentes en nuestro país, ¿ya?, también la Contraloría General de la República sabemos que dentro de esa perspectiva del control de la juridicidad, ¿ya?, entendía la juridicidad como todo el ordenamiento jurídico partiendo por la Constitución y los tratados internacionales, tiene que, ¿no es cierto?, también aplicarla, interpretarla, a pesar de que en sus dictámenes no se haga, ¿no es cierto?, también referencia a los derechos fundamentales en estos casos, ¿no es cierto?, pero tenemos que entender que también es una base fundamental de la interpretación que realiza el organismo Contralor, atendido su capacidad, ¿no es cierto?, y su funcionamiento de acuerdo a la normativa que la regula, que es la constitucional y la legal orgánica constitucional. Pero también vamos a decir que nos invita a avanzar precisamente en esos temas en la regulación, en la regulación que tenemos en esas materias. Y voy a guardar algunos de esos temas si ha habido, ¿no es cierto?, una comprensión desde la perspectiva del legislador respecto de este avance que tenemos que hacer. Entonces, lo primero que voy a decir y a lo mejor voy a repetir algunas de las precisiones que nos hacía Boris recién, en este contexto de la jurisprudencia y me estoy refiriendo primero a la jurisprudencia, ¿no es cierto?, que nos hablaba de las salas cunas y jardines infantiles como un beneficio para la maternidad y para, como les decía, para el cuidado de los niños y niñas menores de dos años. En ese contexto, la Contraloría ha armonizado los bienes jurídicos protegidos en cuestión, como les decía, el interés superior del niño y de la niña, también la salud de la trabajadora, la salud sobre todo mental, psíquica, es distinto, ¿no es cierto?, el tener certeza de que el niño o niña, nuestros hijos, están bien cuidados, ¿no es cierto?, que la condición contraria. Y aquí yo agregaría, no solamente, como les decía, la salud de la madre, sino también de la madre trabajadora, estamos hablando, sino también de la familia, ¿no?, de la familia como núcleo, ¿no es cierto?, de la sociedad y que obviamente tiene que tener facilidades en general. Estoy incorporando a todos los miembros de esa asociación social, ¿no es cierto?, como es la familia. El derecho de las mujeres también a trabajar y a desarrollarse laboralmente y el resguardo de la salud pública y la continuidad del servicio público, que también son valores, ¿no es cierto?, que reconocen, que se reconocen dentro de este pronunciamiento. La continuidad del servicio público es, sabemos, un pilar fundamental de el funcionamiento de la orgánica administrativa y si es que las personas que trabajan, ¿no es cierto?, dentro de ese servicio, dentro de ese organismo, tienen y cuentan con las facilidades para poder desempeñar fielmente su trabajo, vamos a obtener evidentemente un beneficio para toda la sociedad, ¿ya? Entonces, en ese contexto, digo que la Contraloría ha invocado, ¿no es cierto?, estos principios y estos valores como para poder sentar las bases de esta opinión, ¿no es cierto?, fundada, jurídica, respecto de la procedencia de estos beneficios. Y, como decíamos, también se preocupa la Contraloría del aspecto de la responsabilidad fiscal, la responsabilidad del gasto, ¿ya?, que es importante también tenerla muy presente para abordar precisamente cómo se garantizan y cómo se satisfacen estos derechos, ¿no es cierto?, sociales, dentro de los cuales nos estamos encontrando aquí con el beneficio de la Sala Cuna y el Jardín Infantil para los funcionarios, funcionarias y también para aquellos servidores que están, ¿no es cierto?, ejerciendo labores bajo la modalidad del honorario, ¿ya? En general, entonces, se aplican, como les decía, estos valores, estos principios jurídicos, ¿ya?, y de los derechos fundamentales, ¿ya?, y advierte la Contraloría que en el caso de que no exista una regulación legal, ¿ya?, para la entrega de estos beneficios y cuando se refirió precisamente a la entrega del beneficio del jardín infantil, allí acota, ¿no es cierto?, esta idea de que los organismos públicos, cuando tengan disponibilidad presupuestaria y no estén, ¿no es cierto?, contraviniendo algún contrato que tengan, ¿no es cierto?, por la legalidad que tiene también esa obligación de cumplimiento de los contratos, pueden, ¿ya?, pueden avanzar en el otorgamiento de estos beneficios. Entonces, allí está abriendo una puerta, ¿no es cierto?, bastante acotada, obviamente, por el tema de la responsabilidad fiscal o en el gasto que es bien importante. Así que hay que aplaudir esta jurisprudencia en ese sentido que es, como les decía, se ajusta plenamente a la ley y a las garantías. Y quería hacer una reflexión también adicional o complementaria a lo que es, ¿no es cierto?, la legislación actualmente vigente y que la Contraloría ha interpretado y aplicado como hemos visto. Hay proyectos de ley, ¿cómo se ha avanzado en esta materia? Hay un proyecto de ley que a mí me tocó conocer cuando fui fiscal del Ministerio del Trabajo hace dos años atrás. Es un proyecto de ley que todavía no se aprueba en el Congreso, ¿ya? Estamos hablando de dos años, ¿no es cierto?, de tramitación. Y este proyecto de ley busca derogar el artículo 203 al que hacíamos referencia recién que obliga a las empresas con, ¿no es cierto?, 20 o más trabajadoras a pagarse a las cunas y reemplazarla por un fondo solidario que subsidie el cuidado de los menores de dos años cuyos padres sean trabajadores. Y acá estamos hablando de un proyecto, ¿no es cierto?, desde la perspectiva universal, por eso se le llama o se le conoce como el proyecto Salacuna Universal, pero universal en una perspectiva laboral, ¿ya? Es en esa perspectiva que se enmarca este proyecto. Y la reforma entonces tiene como objeto terminar con el mayor costo que significa la contratación de mujeres. Obviamente estamos hablando del código del trabajo, estamos hablando de la empresa privada, ¿no es cierto?, de las relaciones laborales privadas, ¿ya? Tiene por objeto entonces terminar con el mayor costo que implica la contratación de mujeres porque la Salacuna, ¿no es cierto?, en este caso, en este proyecto será financiada mediante un fondo solidario, ¿ya?, a través de un aumento de la cotización de cada trabajador que es un 0,1%, pero engloba también o reconoce también a los hombres y a las mujeres, ¿ya?, de cualquier, en este caso, edad, ¿ya?, y por estudios aportados, y esto también es importante para el sector público, para hacer las diferencias, los estudios aportados por el gobierno en ese momento demostraban que la incorporación de la mujer al mundo laboral genera un mayor crecimiento, productividad y competitividad en el país, ¿ya?, eso también nosotros podemos verlo evidentemente en el sector público, ¿ya?, como una medida como esta que se propone en el proyecto de ley, se aumentaría, señalan, entre 1,7 y un 0,9 puntos porcentuales del PIB por esta incorporación de las mujeres al trabajo, entonces, ¿qué es lo que se pretende mediante estas iniciativas legislativas? Que la mujer se incorpore al ámbito laboral con el beneficio que tiene eso para la sociedad, ¿no es cierto?, y también para su propio desarrollo, el desarrollo de las familias en el caso de que sea así, que la mujer pertenezca a una familia o que sea, ¿no es cierto?, la jefa de hogar, no estamos hablando de una situación, ¿no es cierto?, que las excluya, todo lo contrario, ¿ya?, y se extiende a este beneficio a todas las trabajadoras sin distinguir entre si son dependientes, independientes o el número de mujeres que tengan esta empresa. Ahora, lo importante aquí es ver cómo está previsto también el tema del gasto, ¿ya?, hoy día con los estudios que se han hecho, una sala cuna, y esto también es importante para el sector público cuando hace convenios con las salas cuna o los jardines infantiles, de acuerdo a los estudios que se han hecho, incluso hay, ¿no es cierto?, estudios actuales, una sala cuna en promedio vale, ¿no es cierto?, mensualmente 330 mil pesos y el proyecto consideraba un, y considera, ¿no es cierto?, alrededor de 250 mil pesos de subsidio, ¿ya? ahora, y ahí está también un problema, ¿ya?, que se ha, la demora en la tramitación de esa relación con el compromiso que va a tener también, ¿no es cierto?, ese fondo solidario o el ámbito de aporte que le va a dar a las mujeres ese fondo solidario y el aumento en la tasa de las cotizaciones, ¿ya?, pero ahora, ¿qué sucede con los trabajadores del sistema público, ¿ya?, los trabajadores del sistema público obviamente no están regidos por esta ley de esa lacuna universal porque como ya se dijo, ¿ya?, ya está establecido, ¿ya?, y está garantizado el acceso a esa lacuna para los hijos, ¿no es cierto?, de los funcionarios públicos como lo establece el mismo Código del Trabajo en el artículo 194, ¿ya?, lo importante aquí es tener ese sentido, creo yo, de que las normas jurídicas y así lo ha realizado creo yo también puesto de relieve en la jurisprudencia de la Contraloría deben estar en esta materia encaminados, como les decía, a ser un punto de no discriminación arbitraria entre los hombres y las mujeres, también un punto que nos llegue a avanzar en la corresponsabilidad ¿ya?, del cuidado de los hijos y que se cuide también el gasto público o el gasto fiscal, ¿ya?, hay como les decía, informes que dan cuenta de que es muy necesario, ¿no es cierto?, el mantenimiento de estas medidas desde el punto de vista de la política pública, ¿ya?, y sin descuidar, y esto es algo que ha sido a lo mejor una crítica que encuentro que es atentible, sin descuidar los valores jurídicos que van detrás, no solamente la incorporación de la mujer al trabajo o darle facilidades para la incorporación, sino como les decía, brindar un apoyo también desde la perspectiva de la política pública a el cuidado infantil de calidad, ¿ya?, a ese derecho de los niños y niñas a tener una atención, a dejarnos a la necesidad de la familia, ¿ya?, de mejorar, ¿no es cierto?, su condición y su tranquilidad en definitiva para los padres poder trabajar. Y respecto de la extensión del fuero maternal por la pandemia, ya hemos visto, ¿no es cierto?, cómo la legislación y, ¿no es cierto?, la jurisprudencia y la Contraloría han reconocido precisamente esta situación de caso fortuito, ¿ya?, lo han calificado como de caso fortuito, es decir, no sé, hay una situación muy excepcional que impide a algunas personas a mantenerse, ¿no es cierto?, dentro de sus lugares de trabajo y dentro de esas personas está también todo el tema del cuidado, ¿no es cierto?, de los hijos también dentro de la familia. Por lo tanto, se le han dado por parte de la legislación en este sentido de política pública todas las facilidades, ¿ya?, a los padres y las madres para cuidar también a sus hijos menores, ¿ya?, y esto también está, les había advertido recién en conformidad a los tratados internacionales. No nos olvidemos que el convenio 183 de la OIT de junio del año 2000 contempla este derecho al foro maternal, ¿ya?, y voy a subrayar el carácter universal de las normas de protección de la maternidad que se consagran en el artículo segundo de este convenio al prescribir que sus disposiciones se aplican a todas las mujeres empleadas, incluidas las que se desempeñan en formas atípicas de trabajo dependiente y en lo que importa el artículo también 8 del convenio perfecciona y protege aún más el derecho al foro maternal explicitando que el onus probandi en los casos de excepción al foro va a recaer en el empleador y además se garantiza el derecho de la madre a retornar a su mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración una vez que termine su licencia ¿no cierto?, de maternidad y por último para no alargarme mucho yo quiero recordar también el dictamen 14.498 del año 2019 en que la Contraloría expresó que las normas sobre protección de la maternidad ¿no cierto?, y entre ellas las del foro maternal son de aplicación general ¿ya?, y por lo tanto benefician a las servidoras de la administración cualquiera sea el régimen estatutario el que se encuentren afecta y con independencia de la calidad jurídica de desempeño las que desempeñan sus labores ¿ya?, y siempre ¿no cierto?, es bienvenida ¿no cierto?, esta fórmula ¿no cierto?, de interpretación de la legislación como les digo cuando va de la mano de los derechos fundamentales y la forma en que se tienen que proteger y por último también la tercera sala de la Corte Suprema la conocida como sala constitucional a pesar de que yo siempre denominaba esa sala como la sala contencioso administrativa básicamente ¿ya?, ha considerado también que el Estado adquirió un deber de proteger la maternidad a través de las reglas de reglas universales ¿ya?, que resulten aplicables a la totalidad de las trabajadoras del país que prestan servicios ¿no cierto?, personales bajo un vínculo a subordinación de dependencia independientemente si el trabajo se ejecuta en el ámbito público o privado eso es lo que yo creo que debemos mantener y no olvidar a la hora de enfrentar estos temas muchas gracias después cuando cuando vengan las preguntas podremos a lo mejor avanzar en estos aspectos y en otros que les interesan a los asistentes muchas gracias profesora les cuento que hemos recibido una gran cantidad de preguntas yo quiero relevar algunas ideas que señaló Sandra me parece muy interesante el análisis que hace desde los principios que entran en juego acá en el tema de la protección a la maternidad y también el derecho a la salacuna y el fuero como se habla mucho del interés superior del niño y de la niña se habla mucho del derecho de la madre de poder integrarse a trabajar y yo creo que también es importante que hablemos se habla yo sé que se habla porque también hablemos del valor para el estado pensando en las funcionarias públicas y servidoras mujeres de que las mujeres estén trabajando porque la mirada de una mujer no siempre coincide con la mirada de los varones no quiere decir que sea mejor o peor entonces esta necesidad de integrar las visiones pienso yo que es importante ir creciendo que no solo es porque la mamá necesita trabajar sino que también los empleadores necesitan que las mujeres trabajen porque las opiniones y el aporte que ellas dan que nosotras damos es valioso y que si no estuviéramos en el sector probablemente no se tendría la vista de la misma manera entonces acá entran en juego varias cosas pero no podemos olvidar también que estamos en este momento mirando al sector público como dice Sandra estamos regidos con un tema presupuestario que es estricto necesitamos también contar con normas claras que no tienen la misma libertad que tiene el sector privado de poder acordar remuneraciones de poder acordar beneficios en el sector público muchos de estos beneficios y las mismas remuneraciones y las normas de seguridad social son materias de ley entonces nos quedan entregadas a la voluntad o al acuerdo del organismo público empleador y de sus funcionarias y por eso este tema es tan delicado y también cobra relevancia el proyecto de ley a que se refiere la profesora a que se refiere Sandra porque acá hay un llamado al legislador a actualizar las normas más allá de cómo queden pero es necesario darnos cuenta que los estatutos en general el código del trabajo también a veces está quedando chico para la realidad que vivimos hoy día con un país bueno como les dije tenemos otras preguntas muchas voy a mencionar algunas de ellas probablemente Boris puede partir con algunas de las respuestas nos preguntan si la sala cuna tiene que estar autorizado por la juicio por el ministerio de educación no sé si quieres aclarar eso claro si tal vez de la presentación yo solamente hice alusión a aquellas autorizadas por el ministerio de educación porque actualmente es el ministerio quien quien autoriza la sala cuna anteriormente era la junji y esto a raíz de la entrada en vigencia de la ley 20.835 esto ocurrió aproximadamente en el año 2017-2018 no lo tengo muy claro pero el cuarto transitorio de esa normativa señalaba que las atribuciones que ejercía la junji le iba a seguir ejerciendo la junji en este caso la autorización de los jardines infantiles a la cuna hasta que se dictara el reglamento de esa ley bueno el reglamento se dictó y a partir de ese momento entonces es el ministerio de educación quien ejerce estas atribuciones por tanto la alusión al ministerio de educación también debe entenderse hecha a la junji para que quede bien clara esa idea gracias Boris nos preguntan también respecto de este beneficio de esa lacuna que se entrega de manera equivalente con este beneficio en dinero desde cuándo si es retroactivo o no es retroactivo desde cuándo nace este derecho a solicitar y a obtener este pago bueno aquí hay que tener presente de que los dictámenes que analizamos lo que establecen son nuevos criterios interpretativos son una nueva jurisprudencia administrativa y en ese sentido los nuevos criterios siempre rigen hacia los futuros los sucesivos por tanto rigen desde el momento en que se emite el dictamen es por eso desde el momento en que se renuncia el dictamen la funcionaria o el funcionario según corresponda debería acudir al servicio para solicitar el pago de este bono en los términos que se indican pero para que también quede clara la idea es desde el momento en que se emite el dictamen o sea desde que se emite el dictamen yo puedo solicitar el pago de este bono claro y si la pregunta fuera perdón y si la pregunta fuera que la persona un poco reflejando a lo mejor lo que quiere preguntar la persona si la persona tuviera podría pedir por ejemplo retroactividad respecto del tiempo en que esa persona lleva fuera como por ejemplo del trabajo para pedir que se le pague lo que ya pagó antes del dictamen no antes del dictamen no debería ser desde el pronunciamiento del dictamen eso para que quede claro claro porque ese ese periodo que queda como vacío anterior al dictamen se aplica obviamente a la legislación vigente en ese momento claro así es hay que recordar yo creo que yo creo que el Boris lo dijo pero yo quiero relevar este punto antes de estos dictámenes de enero la jurisprudencia vigente no la reconocía entre comillas o más bien no 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 permitía que el beneficio de esa lacuna se compensara a través de un bono en dinero ¿por qué? porque se entendió que la pandemia era algo entre comillas transitorio y que se le había autorizado a los jefes de servicio para que adoptaran medidas de gestión interna para permitir que sus funcionarios trabajaran en teletrabajo presencial y que coordinara un poco la vida familiar con la necesaria continuidad del servicio público entonces era lógico más bien desde el punto de vista del criterio que si yo que soy jefe de servicio tengo dos funcionarios una con un niño o niña menor de dos años que no puede llevarlos a la cuna porque está cerrada por posición sanitaria y tengo otra funcionaria o funcionario que no está en esa situación yo le podría encargar parte de las funciones de la mamá con el hijo o hija menor de dos años a todo otro funcionario entonces yo podría administrar mi casa yo administro de manera transitoria las labores cosa de poder compatibilizar la maternidad y la imposibilidad de otorgar este beneficio a la cuna de esta manera con la libertad de la gestión interna del jefe de servicio pero como esto se extendió en el tiempo y además nos dimos cuenta que los servicios tenían la voluntad y los recursos públicos para poder destinar parte de o más bien destinar lo que se había previsto para pagarse la cuna en pagarse a las mamás para ayudarles a cuidar a sus hijos y a hijas se cambió el criterio y por eso un cambio de jurisprudencia como dice Boris Boris también nos preguntan respecto de si el organismo público tiene convenio con una sala cuna que está vigente y la sala cuna está funcionando pero la mamá no lleva al menor a esa sala cuna puede acceder o no a este bono esta mamá puede pedir o no esta compensación en ese punto hay que tener en cuenta que un objetivo de esta materia es que para el servicio no implique un doble gasto esto quiere decir que si el servicio se encuentra pagando a una sala cuna a una sala cuna por este beneficio independiente de si la mamá o el papá escogen llevar o no a él o la menor hay que tener en consideración de que el servicio ya está pagando por esto entonces no correspondería a que acceda a este a esta especie de bono que estamos señalando porque como señalé el beneficio el servicio ya lo está entregando a través de y mantener un contrato vigente ahora la presentación también no quedó no quedó claro pero también quise hacer énfasis en ese punto porque en un primer momento nosotros la Contraloría General autorizó de que los contratos se mantuvieran vigentes con la sala cuna o los jardines infantiles a pesar del cierre del establecimiento supeditado cierto a que estos recintos estos establecimientos continuaran pagando las remuneraciones y las cotizaciones de seguridad social a sus trabajadores de lo contrario esto podría implicar podría haber implicado un costo tremendo también para los para los jardines infantiles y para las salacunas porque al verse sin recursos incluso los podría llevar a quebrar en ese sentido ahora sobre eso entonces el objetivo principal en este punto y sobre la pregunta que se plantea es que el servicio no incluya o sea no incurra en un doble gasto eso principalmente ¿podría acotar algo Graciela? Sí, por supuesto un poco claro porque efectivamente como decía Boris se ha abierto ¿no es cierto? esta posibilidad por el cambio y como decías tú también Graciela el cambio de circunstancias es algo que va también siendo relevante a la hora de interpretar y aplicar las normas ¿no es cierto? sobre todo en estos estados de excepción y se han alargado bastante entonces también yo recuerdo que si el jardín infantil por ejemplo está utilizando una metodología de acompañamiento ¿no es cierto? desde el lugar ¿no es cierto? de donde sea pero está haciendo un acompañamiento hacia los niños a la educación ¿no es cierto? y al cuidado desde otra perspectiva tecnológica por ejemplo si se puede considerar ese beneficio ¿no es cierto? como activo y por lo tanto eso también permitía ¿no es cierto? a los órganos públicos mantener vigentes los contratos y por lo tanto seguir pagándoles desde la perspectiva ahora del prestador del servicio ¿no? del beneficiario que es bien importante también como decíamos desde que todo tiene que funcionar ¿no es cierto? todo tiene que funcionar para que precisamente el aparato público pueda llegar a ¿no es cierto? a satisfacer las necesidades de las personas las personas que trabajan en ese aparato público tienen que tener todas las facilidades entonces en ese contexto la Contraloría recuerdo que ha hecho también énfasis en ese en ese modelo ¿no es cierto? de continuidad del servicio hacia ¿no es cierto? también el no dejar que estas empresas o estos prestadores también pierdan ¿ah? en esta en este en este momento de mantenerlos en ese sentido eso también es muy importante y relevante lo que ha hecho la Contraloría en eso sí en ese punto es bueno lo que levanta Sandra porque ese dictamen a que tú aludes era transversal para todos los contratos que estaban para los contratos de aseo para los contratos de guardia entonces pasa que en el como se veía venir una complicación económica la Contraloría y no sólo por eso sino también por el tema de la Ley de Contratación Pública que es la Ley 19.886 que regula el caso fortuito que regula la modificación de parte unilateral de parte de la Administración se permitió que los contratos se mantuvieran vigentes pero a medida que se pagaran las remuneraciones hay unas normas la Ley de Compras que permite eso entonces no podíamos dejar fuera a los jardines y las salacunas que también estaban imposibilitados por normas sanitarias a veces de prestar los servicios de manera presencial entonces como dijimos en un principio esto ha ido también evolucionando porque muchos servicios públicos optaron por mantener los contratos de esa lacuna vigente pero a medida que pasó el tiempo empezaron a cortar a terminar esos contratos entonces eso ha permitido que esos recursos cambien desde pagar la contratación a entregárselo a la funcionaria otra pregunta que tenemos no sé puede ser amplia para cualquiera de los dos respecto de de si es necesario que este pago de la zona cuna a la servidora a honorarios en este caso debe estar expresamente previsto en el contrato honorarios y si debe estar ahí el monto espero que que Boris hable y después puedo puedo acotar porque efectivamente claro ahí también había un avance entonces no es cierto claro bueno al respecto a través del dictamen 14489 del año 2019 me parece que es el número sí es el que el que cité claro bueno a través de ese dictamen se reconoce la protección a la maternidad a las servidoras a honorario y lo que se dice en ese dictamen es principalmente que se reconocen todos estos derechos de maternidad que señala el título 2 del código del trabajo incluido por cierto el beneficio de esa vacuna por tanto no es necesario que se encuentre estipulado en el contrato honorario de esta servidora este beneficio ahora hay que hacer la salvedad o la prevención de que estamos hablando de las servidoras honorarios que ejercen labores habituales en el servicio hasta ese punto ha llegado la jurisprudencia por tanto en resumen no es necesario que se encuentre consignado en el en el contrato honorario yo quisiera acotar un poco y conversábamos antes de este coloquio no es cierto si uno podía dar también opción a a a a reconocer el trabajo que que realizan no es cierto los servidores honorarios estos servidores honorarios que sobrepasan lo que dice el artículo 10 del estatuto administrativo esto que que está pasando hoy día que es la contraloría obviamente lo sabe no es no es ciega ni sorda estos a estos sistemas no es cierto en que se han ido en la práctica no es cierto asentando en nuestro en nuestra función pública que hay personas que están contratadas honorarios y que realizan trabajos habituales del servicio eso se ha ido reconociendo por la jurisprudencia de la contraloría por la jurisprudencia judicial pero no está regulado en la ley en la ley lo que habla la ley de los trabajadores honorarios es un trabajo no es cierto excepcional que no está dentro de las labores del servicio entonces a costa de dictámenes o interpretaciones no es cierto de la contraloría o de los tribunales de justicia hemos tratado de darle una protección a esas personas que escapan como les decía de lo que regula el estatuto administrativo y les puedo hablar de mi experiencia personal porque me han dejado hacerlo y creo que es importante bueno yo he dedicado casi toda mi vida profesional aparte de la academia al trabajo dentro del servicio u órganos del estado y estuve trabajando antes no es cierto nueve años honorarios en un ministerio en el ministerio de obras públicas y en concesiones y era impensable estamos hablando de los años 97 yo estuve en la contraloría y después me fui a este régimen absolutamente abierto no es cierto del contrato honorario estuve nueve años trabajando y es extraño en esa época uno no obviamente no se cuestionaba toda esta situación de el honorario sin derecho etcétera sin seguridad social garantizada sino que como independiente como trabajador independiente pero es extraño lo que a mí me lo que me sorprende es que hayan pasado tanto tiempo imagínense estoy hablando del año 97 yo estuve hasta el año 2005 en la administración después me fui al tribunal constitucional o otras cosas pero que recién en el año 2019 ya estamos hablando de harto tiempo ya la contraloría haya dado ese paso ya y fue muy importante de reconocer precisamente esta situación y estamos hablando de una situación que no está regulada en la ley pero ahí la contraloría valientemente a mi juicio y conforme a estos principios a los que les estaba no cierto señalando lo que dice la constitución lo que dicen los tratados internacionales hay que dar una visión hoy día garantista pero no a ultranza no cierto no estamos diciendo una garantía que no cuide también el gasto fiscal pero que sí asuma de una vez no cierto la realidad pero eso también es un desafío es un desafío para el legislador y y quiero a lo mejor acotar algo más que 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 planificando no cierto para esta etapa de pregunta en este nuevo proceso que estamos viviendo de la de la redacción de una constitución para Chile que estamos hablando de una propuesta de constitución yo quiero dar un dato ya o dos datos si ustedes me permiten desde esta perspectiva no cierto de la protección de la maternidad o de la igualdad también entre hombres y mujeres esto de la corresponsabilidad quiero darles el dato por ejemplo de Alemania que lo recogí aquí la constitución alemana por ejemplo señala que el estado ya se compromete ya se compromete a qué a la implementación real de la igualdad de derechos para mujeres y hombres y tomará medidas para eliminar las desventajas que existen ahora eso es lo que hace la constitución ya obviamente no regula como no debiera ser los ciertos maternos que son de ley pero se compromete a eso o en el caso de la corresponsabilidad tenemos instituciones como Brasil Ecuador que yo aquí subrayé Paraguay para hablar de las constituciones de nuestros países vecinos no solo han incorporado el fuero maternal en las cartas constitucionales sino que han establecido el derecho al fuero maternal entonces son indicaciones a lo mejor que uno puede ir dando de qué es lo que nos falta y qué es lo que debiéramos hacer pero hay que aplaudir como les digo la valentía de la Contraloría y más que valentía de asumir realmente su misión de no solamente aplicar la ley también la constitución en la jurisprudencia esa es una tarea permanente Sandra permanente es tener estar mirando la norma porque sabemos como sector público no tenemos la libertad que quisiéramos a veces y al mismo tiempo mirando la realidad porque la realidad va mucho más rápido que la norma el derecho siempre va detrásito el derecho va regulando la vida entonces la vida va más rápido entonces en ese contexto nuestra labor interpretativa en la Contraloría que también es la de los tribunales es una labor que desafía perdón bueno disculpe antes de que pasemos otra pregunta para no dejar la duda es el número del dictamen correcto porque me parece que lo dije mal el correcto es el 14.498 del año 2019 para que cuando lo busquen en la base de datos no se encuentren con otros gracias Boris miren también están preguntando se ha repetido bastante esta pregunta en relación a los antecedentes que tiene que presentar la madre para solicitar este pago de la solaguna el dictamen habla de declaración jurada simple entonces ahí hay todas unas dudas que se presentan ¿por qué no el código de trabajo? un contrato de trabajo ¿qué pasa si la declaración jurada no? era de mentira es mentira ¿qué pasa si es un familiar? eso lo dejo abierto quizás Boris primero desde el punto de vista más de lo como pensó el dictamen y Sandra nos puede dar tu opinión de lo que Boris nos puede decir ok respecto sobre estos requisitos que se señalaron una declaración jurada simple que se señale quién va a ser o quién está cuidando a él o la menor y la no exigencia de un contrato de trabajo viene dado primero yo creo por la idea la idea matriz de esto es que lo que se trata acá es de autorizar un monto en dinero pero que contribuya al cuidado del menor no es que reemplace lo que cuesta por ejemplo que un menor o una menor asista a una sala cuna en razón de lo anterior si por ejemplo hubiésemos exigido un contrato de trabajo los contratos de trabajo por ejemplo tendrían que haber pagado no sé seguridad social respecto al contrato de trabajo tendrían que haber respetado el sueldo mínimo legal entonces eso ya es más complejo y por otro lado también es la realidad lo que ocurre lo que ocurrió en la práctica es que no necesariamente se contrata una persona externa para que cuide al menor o la menor de dos años sino que incluso puede ser un familiar no sé también ha ocurrido muchos casos de que a veces la funcionaria mantiene su trabajo por cierto y el marido queda desempleado entonces el marido se aboca exclusivamente al cuidado del menor para que la madre pueda desempeñar sus funciones o lo mismo pasa con la abuela el abuelo no sé entonces en ese sentido por eso es que se deja de manera amplia estas exigencias ahora si se trata de una declaración jurada simple sobre ese punto y se miente en la declaración jurada simple bueno todos los funcionarios públicos estamos sujetos a responsabilidad administrativa entonces si se advierte que el funcionario mintió al respecto bueno tenemos la herramienta una investigación sumaria un sumario administrativo a través del cual hacer efectiva esta responsabilidad pero bueno obviamente la idea es que esto no ocurra y que los funcionarios entiendan que también que esto es una contribución a los cuidados del menor que en ningún caso esto va a reemplazar lo que cuesta efectivamente una una sala cuna como lo dijo la profesión en su presentación los montos que que el mercado tiene para estos efectos exceden a lo que se está entregando habitualmente por los servicios en este item así que eso principalmente Sandra ya pues sí específicamente mira lo que ha dicho Boris estoy absolutamente de acuerdo yo creo que estas medidas de autocontrol al final nosotros como como y yo hablo nosotros porque me siento funcionaria pero pienso que en este momento no estoy los funcionarios públicos nosotros tenemos que atender a este a este creo yo principio básico los funcionarios públicos tienen ciertas obligaciones ciertos deberes que son distintos a las personas normales a los trabajadores también normales por eso que también ha sido tan difícil decir de una sola vez sabe que a todos los funcionarios públicos se les va a aplicar el código del trabajo ya porque hay algunas condiciones que precisamente hacen que la función pública sea distinta ya bueno una de esas consideraciones que nosotros debiéramos tener es esa probidad no cierto con la que tiene que actuar el funcionario esta este desempeño honesto leal con preeminencia al interés público por el sobre el privado exige del funcionario público una también un comportamiento distinto a cualquier trabajador ojalá obviamente y eso se pide a todas las personas que cumplan la norma etcétera pero los funcionarios públicos entonces cuando se les dan estas facilidades uno puede esperar y debiera esperar no cierto que la ley lo regula así la jurisprudencia también debiera pensar y piensa en eso que hay un autocontrol ya y efectivamente como tienen una función tan relevante tan importante para dar continuidad al servicio etcétera y el estado lo está apoyando también su empleador lo está apoyando entonces hay que esperar que esos mismos funcionarios utilicen bien esas herramientas lo utilicen dentro de la no cierto esta medida que lo favorezcan no cierto y que les facilite el trabajo y como decía bien Boris a ver una cosa claro es este autocontrol ojalá no tuviéramos que aplicar la responsabilidad administrativa pero evidentemente cuando hay faltas a esos deberes a esas obligaciones también esas personas están sometidas a un régimen de responsabilidad distinta a las personas naturales o nada no cierto del código del trabajo y están sometidas a una responsabilidad que incluso podía llegar a la destitución en el caso de que hubiera una falta grave o aplicar una multa que sea incluso superior al beneficio entonces esas consideraciones hay que tenerlas muy presentes también cuando se logra avanzar en estos beneficios porque efectivamente la regulación existe para el caso de incumplimiento pero más que eso hay un deber de autocontrol cuando se refiere uno a los funcionarios yo me sorprendí muchísimo y esto es al menos ajeno a esto pero cuando se entregan beneficios ¿no cierto? por el estado en esta situación de pandemia sobre todo y que hemos sabido ¿no cierto? que desde funcionarios públicos se ha incumplido también ciertos las pautas lógicas del comportamiento y han accedido a beneficios que no les corresponden eso también es bastante complejo y hay que tenerlo muy presente yo creo que la formación de los funcionarios públicos en estas en estas materias es fundamental y ahí la Contraloría también tiene mucho que decir a través de su jurisprudencia Sí A ver ¿qué más han preguntado? Sandra quizás tú tienes antecedentes de esto sobre la sala cuna universal ¿qué avances han habido? y si es que ¿cómo se consideran a las funcionarias y servidores públicos en este tema? A ver como yo decía en un principio este proyecto de ley ha estado dos años sin perjuicio de las urgencias y las necesidades que hay de regularlo ha estado dos años en el Congreso y ha habido adelantos y retrocesos en este momento por lo que he podido indagar está también con una con una idea de que se o sea que se relieve en este sentido se han formado mesas mesas de trabajo ¿ya? porque aquí los los problemas y esto estamos hablando del código del trabajo estamos hablando de de las personas que están empleadas a través del código del trabajo ¿por qué no los funcionarios públicos están incluidos en esto? porque ya sabemos que los funcionarios están cubiertos absolutamente en lo que está en lo que dice relación con este sistema de esa lacuna jardín infantil a través de estos mecanismos de los contratos ¿no es cierto? que celebra los servicios públicos con estas entidades o de estos aportes en dinero que se entregan a la funcionaria o a los funcionarios para el cuidado de los hijos menores de dos años ¿ya? entonces ¿pero qué pasa con esta sala cuna universal? se ha discutido ¿ya? ¿qué tan universal puede ser el tema de la focalización? es un tema dentro de lo que es la política pública ¿ya? entonces ese es un tema un tema que ha trazado el debate si debe ser tan focalizado o ¿no es cierto? hablar de universalidad real ¿ya? no universalidad a media se dice otro tema que también ha perjudicado o ha hecho más lento más que nada ¿no es cierto? el debate parlamentario el debate político y social que se plantea por el proyecto es si realmente aquí lo que se está abordando es un tema laboral ¿ya? o sea la universalidad laboral desde el punto de vista o la universalidad pensando en el cuidado de los niños ¿ya? que aquí se critica que el proyecto no tenga por ejemplo medidas que garanticen un cuidado de calidad de los niños ¿ya? sino que se está hablando siempre de la posibilidad de que la mujer o en el caso ¿no es cierto? también eso también hubo una crítica que solamente se habla de la mujer y no habla de corresponsabilidad ¿ya? de ¿no es cierto? de una intervención mayor de la mujer en el mercado laboral entonces esas son las trabas que hoy día se están tratando de imagino a través de estas mesas de diálogo de eliminar pero no hay duda alguna y yo creo que en eso coinciden los analistas económicos ¿no es cierto? políticos porque estos son problemas políticos no son problemas jurídicos ¿ya? esto de qué cobertura uno va a dar o no va a dar no es un problema jurídico necesariamente es un problema de debate político primero y entonces ese tema de la cobertura de hasta dónde va a llegar el fondo solidario entonces se está discutiendo todavía sobre la esencia del proyecto si en eso puedo concluir no ha llegado a arribar ¿no es cierto? pero todos están contestes en que cualquiera sea el objetivo de esta política pública hay que regularla ¿ya? eso es importante hay que avanzar ya sea en que sea solamente para el tema laboral mujer o agregar algunas otras consideraciones desde el punto de vista del cuidado de los niños y niñas menores eso eso le podría avanzar o sea seguimos expectantes seguimos esperando exactamente como muchas otras cosas sí hay que confiar en que estos temas que ya se han puesto bastante sobre también se avancen porque necesitan una resolución para la calidad de la vida de las personas pero también para que tengamos un estado más moderno así es a ver se ha repetido harto una pregunta que tiene que ver con las fases nuestras fases entonces yo quería preguntarle a Boris si este derecho a la salaguna para el pago que se reemplaza por este pago que tiene que ver con las fases si tiene que estar en cuarentena no tiene que estar en cuarentena la comuna donde vive la madre o funcionario o servidora claro no la respuesta es no no depende de la fase que se encuentre el servicio o el lugar de residencia de la madre o el padre y esto yo creo que también tiene sentido porque como sabemos esto es muy dinámico lo de pasar a cuarentena avanzar a fase 2 y retroceder también y además también tiene relación con los aforos de los servicios no sé puede ser que estemos en fase 3 por ejemplo en la comuna donde residan la mayoría de los funcionarios por ejemplo pero por un tema de aforo el servicio no permita que todos concurran presencialmente a trabajar entonces hay varios hay varios otros también diversos factores que que nos permiten señalar de que este beneficio la entrega de este beneficio en los términos que señala el dictamen no está supeditado a si la comuna en que reside él o la funcionaria o donde se encuentra el servicio está en cuarentena así que basta con que está autorizado el teletrabajo para para el funcionario o funcionaria beneficiario así es otra pregunta que se relaciona mucho con esto de la corresponsabilidad que nos hablaba Sandra ¿qué pasa con los papás? dice preguntan si este beneficio de reemplazarles la cuna por este bono solo es para las madres o también para los padres ¿qué pasa cuando ambos trabajan en el sector público por ejemplo? Boris no sé si tú quieres abordar eso y después le pedimos a Sandra que comente sí, claro hay varias hipótesis en donde también el padre puede ser beneficiario de este este bono por ejemplo en los casos en que el padre tenga el cuidado personal del menor eso por un lado y por otro en el caso de que ambos padres sean madre y padre sean funcionarios públicos también se da la posibilidad esto está está regulado que el menor o la menor asistan a la sala cuna de la institución del padre por ejemplo en ese caso entonces el padre sería quien accedería a este beneficio entonces hay hipótesis relacionadas también con el tema de la corresponsabilidad en esta materia en que el padre podría acceder a este beneficio Sandra ¿quieres comentar algo en ese punto? yo solo comentar que como ya lo decíamos hay que avanzar en la corresponsabilidad ya efectivamente la ley se está quedando corta en estas materias y siempre por una cuestión cultural hay que avanzar en los temas de como les decía de no discriminación en cuanto a género y el entender que hoy día la familia tiene un concepto también diferente en esto también pensemos en las personas hombres o mujeres que estén al cuidado como decía Boris de sus hijos menores allí quizá la ley ya los ha reconocido como estos cuidadores únicos etcétera y que tienen derecho a los bonos pero en el caso de la familia hay que pensar en que ambos padres y estoy hablando padres en general también necesitan el apoyo y hay que reconocer su condición de tal y también pensando la corresponsabilidad no solamente es para una cuestión de género de igualdad sino que también pensando en el beneficio del menor por eso que una de las críticas como ya les decía de estas políticas públicas es a qué vamos a atender a quién estamos atendiendo estamos mejorando el nivel de productividad del país a través de la incorporación o la mantención del trabajo o también tenemos que dar pasos para no cierto darnos cuenta que lo importante también es el cuidado de los menores la educación del menor de la temprana edad entonces hay aquí mucho que avanzar en esa perspectiva global de la sociedad dentro de ello obviamente está evidentemente el tema de la corresponsabilidad así es totalmente de acuerdo Sandra yo quería recordar que si volvemos dos años atrás no existe el COVID estamos en un mundo paralelo ya estaba la posibilidad de que el hijo menor o hija menor de dos años fuera de hacer la cuna del servicio empleador del papá eso como dice Boris es la regla general cuando ambos madre y padre son funcionarios públicos la regla general es que sea el empleador de la madre la que le entregue el beneficio a esa lacuna pero si se da el caso de que la madre desea que su hijo o hija vaya a la sala lacuna del servicio empleador del papá porque le queda más cerca de la casa porque conoce las tías por las razones que sean no hay ningún problema en que la madre el servicio empleador de la madre se coordine con el servicio empleador del padre para que el beneficio a la cuna se otorgue a través del papá entonces en ese contexto había que ver caso a caso respecto de si podemos reemplazar ese beneficio a la cuna para el papá porque si el menor ya estaba yendo a la sala cuna del papá en realidad era el servicio del papá el que tenía la obligación digamos de prestar este beneficio de seguridad social ese tema no está jurisprudenciado si ustedes tienen le digo aquí a nuestros oyentes dudas o tienen algún caso concreto es bueno que lo pregunten porque no se nos ha dado la situación respecto de cómo aplicar este reemplazo de la sala cuna el bono cuando se se lo hizo empleador del padre el que presta el beneficio a los hechos porque yo podría pensar que a pesar de que sea la sala cuna del papá como es elección de la madre el derecho siempre es de ella podría pensar o podría pensar que como porque además está financiado por el servicio empleador de la madre esta sala cuna que se entrega a través del papá entonces en principio creo que es un tema que también da para conversarlo y reflexionar sería bueno que lo preguntes porque a lo mejor hay que va diciendo la contraloría porque a medida que se van dando casos novedosos podemos ir avanzando también en la en la jurisprudencia no hay que olvidar eso yo siempre lo he dicho y soy una convencida de que la realidad supera la ficción lejos y por ende también supera la norma porque la norma está prevista para los regles generales entonces casos concretos y puntuales está lleno otro tema que se nos ha planteado harto como comentario como pregunta es más como comentario diría yo respecto a la definición que la contraloría hizo en su jurisprudencia respecto a que si los jardines infantiles y la sala cuna no están prestando los servicios en los hechos por la imposibilidad sanitaria pero el servicio empleador mantiene el contrato la pregunta es ¿por qué se privilegia ese contrato por sobre pagarle el bono digamos pagarle estas a la cuna directamente a la madre para que ella se encargue el contrato del servicio porque los hechos al final ese bebé ese niño o niña menor de dos años no está yendo a ninguna parte y se está quedando en la casa no sé si me expliqué con la pregunta no sé si ustedes quieren comentar esta situación porque esto es opinable ya yo después podría no sé Boris si tú quieres dar un poco la mirada más oficial de la Contraloría en este aspecto mire sobre lo lo que se plantea sobre el comentario primero yo creo que hay que tener en consideración de que el servicio también bueno en primer momento se autorizó por la por la Contraloría a que el servicio continuara pagando a la sala cuna del jardín infantil bajo condición de que pagaran las remuneraciones y la seguridad social como lo señalamos anteriormente pero esto no ha entendido de que la pandemia como usted también lo señaló en un momento era transitorio podía pasar sin embargo esto continuó y ese mismo pronunciamiento al que hago alusión también señala que el el servicio y esto en base a la ley de compra tiene la posibilidad de modificar los contratos e incluso ponerle término anticipado entonces yo creo que ahí también el servicio tiene que ponderar en qué situación en qué situación nos encontramos porque si esto es se extiende por mucho tiempo y por un lado tiene a su a las funcionales que no a las cuales no le está entregando este beneficio sería aconsejable o recomendable que modificar el contrato o le pusieron término anticipado porque además la ley la ley de compra la 19886 se lo autoriza entonces claro es un tema súper como usted bien dice debatible opinable yo creo que el servicio tiene la tiene la obligación de plantear estos temas y tomar una decisión en base a los a los distintos fundamentos yo creo que debería analizar las facultades que lo otro que la ley de compra y proceder a una modificación del contrato o un término anticipado si esto ya se ha extendido porque imagínense llevamos ya más de un año dos o tres meses y no vemos tampoco que esto vaya a terminar en lo pronto entonces yo creo que es muy debatible muy discutible el tema si yo también si yo también igual que Boris y lo que sugería Graciela estas son las cosas que no que nos llevan a pensar en cuáles son las reales facultades o no cierto competencia que tiene la administración activa ya estamos hablando de quienes manejan no cierto la administración estas son las cuestiones que se les plantean todos los días y sobre los cuales tienen que decidir como dice y la decisión no siempre sin perjuicio que diría de acuerdo a la constitución a la ley rija para la administración no cierto esa vinculación positiva al derecho en el sentido que solamente pueden hacer aquello que la ley le permite bueno hay que buscar así como dice Jorge en la ley qué es lo que permite ya hacer a la administración entonces y hay que ser valiente como les digo y hay que enfrentar las decisiones tomando todas las consideraciones no cierto posibles creando el menor no cierto daño el mayor no cierto entonces al final es el servicio el que tiene la competencia para como decía Boris para enfrentar estas decisiones y el estado en general qué va a hacer va a dejar como les digo hoy día la persona que estaba preguntando o comentando a lo mejor siente o percibe que como política pública no cierto de cómo enfrentar esta situación es no dejar caer a la empresa no cierto y qué pasa con sus funcionarios bueno hay que siempre en las decisiones públicas hay que tener un equilibrio y hay que elegir hay que tomar la decisión que genere el mal menor si ustedes quieren porque los males siempre existen los recursos son limitados entonces hay que enfrentar precisamente lo que decía Boris hay que enfrentar la decisión y ver las mejores condiciones que tiene ese servicio para responder a ambas cuestiones el estado también debe promover y proteger no cierto sus contratos celebrarlos para poder cumplirlo y también puede modificarlo evidentemente tiene su compromiso con los funcionarios pero todo es no cierto más que debatible no cierto todo forma parte no cierto de la decisión que tiene que adoptar responsablemente la autoridad en el momento y si uno tuviera a lo mejor que privilegiar un bien jurídico sobre otro bueno ahí está el tema de cuál es la visión que tenemos si vamos a privilegiar no cierto el cuidado como les decía de los menores y también el trabajo de los funcionarios o si vamos a lo mejor a tomar alguna actitud desde el punto de vista las empresas pueden manejarse o pueden mantenerse de otra manera etcétera pero esas son las decisiones que todos los días enfrenta la administración activa eso cuando uno dice otra cosa es con guitarra no estamos hablando desde afuera cuando hay que tomar las decisiones esas decisiones y esos bienes jurídicos hay que ponerlos en el justo equilibrio para como les decía lograr una decisión que genere el menor perjuicio posible a quienes van dirigidas las decisiones administrativas se lo digo como exclucionaria o eso es la cosa que todos los días hay que resolver efectivamente sí no hay que olvidar acá que la gestión interna de los servicios públicos los tiene el jefe los tiene la contraloría así es entonces no todas las decisiones que el jefe de servicio debe adoptar van a estar en un dictamen puede ser y aquí estoy pensando en voz alta que yo como en mi servicio público tenga una sola mamá en esta situación entonces para mí es mucho más fácil pedirle a esa mamá que vaya a teletrabajo y asignarle las labores que pueda realizar en un notario flexible que pueda compatibilizar ella la labor la lactancia el cuidado del menor con sus tareas propias de funcionaria pública pero puede darse el supuesto también de que yo no tengo una mamá tengo 10, 15, 20 mamás y se las mando todas por la casa donde queda la continuidad de tener servicio entonces ahí es mejor de que estoy pensando desde una perspectiva quizás con el de término al contrato que tengo con la sala una y pagarle a la mamá este bono compensatorio para que ellas puedan pedir ayuda a un externo o un familiar o la misma persona que quizás les pueda hacer aseo que les ayude con el menor para ellas poder asistir presencialmente o quedarse en teletrabajo pero poder dedicarse en una jornada más continua o viendo temas que quizás son más delicados de una manera más tranquila de que su hijo o hija va a estar bien cuidado entonces como dice Sandra efectivamente es una decisión que no es la misma para todos es muy casuística va a depender de la región a veces creemos lo que trabajamos en Santiago que todas las regiones están y no es así a veces hay regiones en una salacuna en un lugar en una zona aislada como lo que dijo Boris para toda la región para toda la comuna entonces es muy difícil el traslado en realidad son distintos bueno a mí me llegan y me llegan mensajes que me dicen que llegan más preguntas llegan más preguntas y yo trato aquí de irlas leyendo y de poder compatibilizar lo que estamos hablando no sé si quieren hacer algún comentario respecto a lo que estamos diciendo lo que dije yo recién por ejemplo si estamos totalmente de acuerdo Graciela la realidad como que sea también Boris supere la ficción ¿no es cierto? pero todas estas cuestiones son y no hay que olvidar a lo mejor también como para dar un buen consejo a la autoridad o a los funcionarios públicos todas estas medidas tienen una cuota de discrecionalidad esta discrecionalidad que la entendemos dentro del derecho y no fuera del derecho no como arbitrariedad no porque la administración o la autoridad tome una u otra medida va a ser esa medida calificada inmediatamente de arbitraria lo importante aquí es que la autoridad cuando emita la decisión cual sea la justifique la motive y esa motivación tiene que estar de acuerdo a un criterio de razonabilidad de algo que es ¿no es cierto? que pueda ser defendible defendido ¿no es cierto? porque tiene un sentido eso es lo que diferencia a la decisión discrecional de aquella que es arbitraria caprichosa voluntarista ¿no es cierto? y es lo que obviamente va a ser calificado después por la Contraloría cuando entra a controlar o los tribunales de justicia cuando eventualmente alguien no se sienta representada por esa decisión o se siente incluso dañada por esa decisión va a ir a los tribunales y va a alegar la nulidad etcétera pero si está bien fundada si está razonablemente motivada esa decisión que se adoptó en uno u otro sentido recogiendo como decían la realidad el caso concreto evidentemente que ahí hay un riesgo muy menor que desde el punto de vista de la administración de que su decisión caiga de que su decisión sea ¿no es cierto? anulada ¿no? por eso es importante cuando uno está tomando estas decisiones que dicen relación todas las decisiones que emite la administración dicen relación con un servicio a las personas ¿no? y de mejorar la condición ¿no es cierto? de cada una y de regularla de la mejor manera posible mientras yo tomo una decisión insisto fundada razonada motivada ¿no? como administración voy a estar fortalecida no voy a estar voy a caer en desmedro estoy velando ¿no es cierto? o dándole esa 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 intencionalidad a las personas que están preguntando desde el servicio ¿qué es lo que hago? ¿no? denme una receta denme una ayuda evidentemente esa es la mejor ayuda que uno le puede dar digan siempre lo que es real la realidad lo que enfrentan la casuística descrita expresamente en la resolución ¿no? eso es lo que va a hacer que esa decisión sea legítima ¿no? que la legitime ¿no? pensando en el bien ¿no? en el ¿no es cierto? en favorecimiento que son los que yo creo que van detrás de todas estas estas preguntas que la persona cree que están favoreciendo un sector u otro hay que tomar decisiones y esa decisión de favorecer o no a uno de los de los intervinientes beneficiarios bueno eso es lo que hay que explicar ¿por qué yo estoy favoreciendo? eso es lo que podría decir como comentario gracias Sandra mira acá llegó otra pregunta que también se repite un par de veces en relación a los turnos porque a veces los y las funcionarias están moviendo algunos días presencial y otros días nos quedamos entre trabajo en la casa entonces preguntan si se paga proporcional este bono no se paga proporcional no sé si Boris si tú quieres abordar la pregunta yo estaba revisando igual las preguntas que las personas hacen al costado aquí en el chat y efectivamente se repite esa pregunta el tema bueno sobre ese punto no tenemos un dictamen todavía así que también invitar a los funcionarios que se encuentran en esa situación en hacer la consulta para poder responderla formalmente ahora en principio como vemos como se quedó expuesto en la lámina actualmente tenemos abordado los trabajadores presenciales y también tenemos abordado también el teletrabajo entonces ambas hipótesis ya están cubiertas por la jurisprudencia de manera separada ahora faltaría un pronunciamiento que se refiera a estas dos alternativas que van sucediendo pero en principio tal vez podría a modo de opinión podría prevalecer el trabajo presencial también en este aspecto pero eso queda queda sumeditado a la existencia de un dictamen sobre el punto Sandra yo les puedo ayudar porque estoy ajena ¿no es cierto? porque obviamente Boris estaría prejuzgando a lo mejor le van a decir mire usted dijo tal cosa mire es la libertad que tengo ya de académica o de exfuncionaria ya yo creo que aquí efectivamente el bono ya así lo entiendo yo ese beneficio ya está mirado como les decía para la continuidad del servicio pero también con relación al cuidado del menor o sea esos dos y así lo ha dicho la Contraloría o sea viendo los los principios jurídicos o los elementos jurídicos en juego los derechos en juego yo creo que que si es presencial o es de teletrabajo dar exactamente lo mismo ya porque el beneficio va al cuidado al cuidado del menor y si la persona está en su casa o está en el teletrabajo el menor está en la misma condición entonces a lo mejor ahí habría que privilegiar esa situación ya ese bien jurídico ya más allá pero eso es una opinión digamos como que es lo que haría yo como 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 administración digamos como jefatura tomando decisiones y y porque la Contraloría efectivamente si yo tomo la jurisprudencia de la Contraloría puedo apoyar precisamente esa decisión en lo mismo que ha dicho la Contraloría en todos los otros dictámenes que hemos estado revisando los bienes jurídicos hay que ponerlos en juego y ahí el bien jurídico para mí el principal es la continuidad pero también con el cuidado de los hijos así es yo me voy a lanzar yo me voy a lanzar con el video te voy a lanzar porque yo creo que como dice Boris ya tenemos el tema cubierto en otro dictamen que no es el que está no estamos comentando ahora yo de los números no me los voy a aprender de memoria pero les puedo contar que si ustedes buscan jurisprudencia lo van a encontrar porque ya se había permitido con la Contraloría pagarles a la cuna aquellas mamás que tuvieran que ir a hacer labores presenciales y que fueran indispensable entonces ¿qué pasó? que las mamás que estaban en teletrabajo dijeron bueno nosotros también necesitamos ayuda para cuidar nuestros hijos porque en la casa no estamos haciendo nada digamos estamos cuidando a los niños estamos viviendo la casa y además trabajando entonces ¿por qué nosotros estamos fuera? entonces ahí nacen estos dictámenes nuevos que nos impuso Boris y que por ende también le reconocen en estas condiciones los bonos el pago de este beneficio a las mamás que están en teletrabajo entonces mi opinión yo pienso que si conjugamos ambos criterios es irrelevante los días de la semana en que la mamá va a presenciar o está en teletrabajo si acá el tema es si es que el niño o niña va o no a la sola cuna si es que el servicio tiene disponible una sola cuna para que el menor pueda asistir porque puede ser que en tiempos sin pandemia vamos retrocedamos nuevamente vamos a la prehistoria pre-covid vamos a pensar bueno yo tengo mi hijo de un año por ejemplo o menos siete meses y yo no quiero llevarlo a la sola cuna porque se me resfría porque me queda lejos porque se enferma porque no quiero que me lleve a la sola cuna y lo dejo en mi casa cuidado con las personas que me parezcan adecuadas pero ahí el servicio no me pagaba ningún bono porque era una decisión mía no llevarlo a la sola cuna que estaba disponible lo que pasa es que hoy día esas vacunas no están disponibles entonces no hay opción para las mamás ni para los papás y ese es el tema que hacemos en esta situación de pandemia y por eso el desafío porque los servicios dicen bueno pero yo le pago a la sola cuna pero la sola cuna con una exposición sanitaria no puede abrir ¿verdad? o yo digo ok yo servicio público digo si es verdad no tengo la sola cuna disponible pero yo a todas mis funcionarias las tengo en las casas y recordemos que el código de trabajo dice para que el menor o la menor quede en la sola cuna mientras la mamá va a trabajar o sea el código el legislador está pensando en que la mamá tiene que dejarlo en un lugar para asistir presencialmente a otro por eso hemos tenido que extender la interpretación administrativa para aplicarlo a situaciones no previstas no previstas porque era muy difícil que el legislador del código del trabajo pensara que esto se iba a dar en la realidad se está dando ¿ya? yo creo que ya estamos en la hora ya estamos llegando ya al término hay un montón de preguntas más muchas de ellas son casuísticas así que yo los invito a hacerles preguntas a través de los canales que tenemos abiertos en la Contraloría si tienen alguna duda pueden llamarnos por teléfono pueden hacer las consultas por escrito en caso de que ya sea algo más más general que no olviden acompañar un informe jurídico porque siempre primero hay que preguntarle al abogado de la institución porque a veces ellos tienen la respuesta yo quiero agradecer la participación de Sander la colaboración y su disposición que siempre está para no solo para servir en esta ocasión al coloquio que está organizando el CEA y la Contraloría sino en general a colaborar con la administración como lo ha hecho siempre y a Boris por todo el trabajo que también se hace a él personalmente y a todo el equipo que hay en el Comité de Seguridad Social que está permanentemente atento y atentas a todas estas necesidades y a todas estas sensibilidades que hay en la realidad y que es importante que ustedes como funcionarios como funcionarias como servidoras y servidores honorarios como jefes de servicio nos lo hagan presente a través de su consulta a través de la coordinación que necesariamente tenemos con los servicios públicos porque de esa manera también nuestros dictámenes dan un mejor servicio y nos pueden ayudar más para poder desarrollar entre todos un mejor Estado y una mejor función pública yo me despido entonces los dejo invitados al siguiente coloquio que ya les avisaremos oportunamente cuando es porque estos coloquios van a abordar jurisprudencia que nos parece relevante si tienen una sugerencia también de algún tema que a ustedes les interese que abordemos los canales del CEA están abiertos así que ahí esperamos sus sugerencias y comunidades muchas gracias Sandra muchas gracias Boris y yo me despido hasta un próximo de entonces muchas gracias gracias a todos gracias por la atención y por la invitación chao chao chao